¿Tú qué me propiciaste esta pena? ¿Qué sientes hoy que estás sola y llorando? ¿Qué sientes hoy que en tu alma hay tristeza? ¿Qué lloras con el alma hecha a pedazos? Recuerdo cuántas veces te burlaste Dijiste que nunca me habías querido Con la misma moneda te ha pagado Ese que todos llaman el destino Y tú vas a llorar más de lo que lloré Porque mi nuevo amor supo corresponder Y tú por no saber amar como ha de ser Te dejarán de nuevo Ya nunca te pensé Que estuvieras así Y cuando te dejé Tan solo te advertí Que de seguir así Te iban a dejar Que estarás sola Y tú vas a llorar Más de lo que lloré Porque mi nuevo amor Supo corresponder Y tú por no saber Amar como ha de ser Te dejarán de nuevo Yo nunca te pensé Yo nunca te pensé Que estuvieras así Y cuando te dejé Tan solo te advertí Que de seguir así Te iban a dejar Y estarás sola ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.